Cientos de afganas protestan contra los talibanes. Tras ocho semanas de irrupción islamista, la población de Afganistán se debate entre miedo, resistencia y huida. Hay nuevos jefes en Kabul, los talibanes. Hace dos meses los islamistas atacaron y en pocos días desbancaron al gobierno respaldado por Occidente. Lo que siguió fue dramático. Los estadounidenses y europeos no estaban prevenidos y trataron de evacuar a compatriotas y colaboradores afganos. Los vuelos enseguida estaban completados. Un inquietante vacío reina en el aeropuerto. Tras 20 años, estadounidenses y europeos han abandonado a Afganistán a su suerte. Justo antes de la invasión talibán, estábamos en Kabul. Conocimos a afganos que tenían altas expectativas en Occidente. Muchos de ellos quedaron atrás. ¿Qué será ahora de ellos? Nos llegó un vídeo desesperado durante la evacuación, que nos hizo temer lo peor. Era de Wahed, un antiguo empleado de Bundeswehr. En nuestra última visita a Kabul, Wahed nos contó su historia. Trabajó cuatro años de traductor para el Bundeswehr. Entró en combate y arriesgó su vida. Hasta el final, Wahed estaba convencido de que los alemanes lo evacuarían. Pero con la invasión talibán, el rescate no se pudo llevar a cabo. La vida de Wahed y su familia corre grave peligro. No deja de escribir suplicando ayuda. Una llamada del Ministerio de Exteriores le insta a ir al aeropuerto, donde se apiñan miles de personas y se viven dramas inauditos. Envía fotos de su familia, con la que espera incansable día y medio entre la multitud. Y todo el mundo estaba confiando, preguntando, este es mi papel, por favor, rescúe nos. Este es mi papel. Todos estaban mostrando sus papeles. Es un maldito para nosotros. No nos olvidamos de esa noche. Nos estábamos a ser matados antes de entrar. En frente de mis hijos, hay una muerte. Una muerte. Los americanos encabarraron. We witnessed and one wounded. You can ask my wife, my children, and they saw. Wahed logró llegar a la terminal, pero no sirvió. Tuvo que limitarse a ver cómo los aviones de rescate despegaban sin él. ¿Cómo ha podido suceder? ¿Qué pasará con los afganos que arriesgaron su vida por Alemania y Occidente y ahora son abandonados? Un mes después de la última visita, volvimos a partir hacia Afganistán. Al Emirato Islámico, como llaman los talibanes a su estado. Tras un viaje de varios días, llegamos a la capital, Kabul. En la calle, todo parece ir normal. Pero los soldados talibanes están por todos lados. A primera vista se muestran amables, deseosos de que los fotografíen. ¿Pero es así realmente? Visitamos los estudios de Tolo TV. Antes de los talibanes, la emisora era la voz crítica de Afganistán. ¿Y ahora? Días antes de la caída de Kabul, conocimos a Safiq Kaguaghi. El ciudadano germano afgano que ayudó a montar la emisora. Se mantenía aún optimista. Incluso organizaba un torneo de fútbol. El ciudadano román en el mario. Yo soy de una reglamentación de desigualdad que podía llegar a través de una reunión en su estado. Actualmente, Kagwagi está atrapado en Maastricht, Holanda. Cuando los talibanes se hicieron con el poder, él estaba aquí de vacaciones. Desde el bar de un hotel rural al que va a trabajar, intenta mantener a flote la emisora por videoconferencia. Le resulta duro. Preferiría estar sobre el terreno en estos difíciles momentos, porque Tolo ha de adaptarse a las nuevas circunstancias. En realidad, la programación de Tolo ha cambiado. Este estudio albergaba programas de música antes de la toma de poder. Pero ahora la música está prohibida. Ahora se graba un inofensivo programa de cocina. Los talibanes aún no tienen mucha influencia sobre la emisora. Tratar con los islamistas es difícil. ¿Qué está permitido y qué no? Hay que tantear constantemente. Algunos trabajadores son más vulnerables, como el cómico Riyadh Hathmet Sheer. Los talibanes toman represalias constantes contra artistas como él. Por lo tanto, cuando se le da a la gente, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas... Por ahora, sin embargo, continúa e incluso invitó a un comandante talibán al programa. La conversación es delicada. Muchos temas son tabú para los talibanes. Y los islamistas no son famosos por su sentido del humor, precisamente. Pero al comandante talibán Mubin parece gustarle la comedia. Al menos mientras se circunscriba a ciertos límites. Al despedirnos, el líder talibán hace gala. La amabilidad de los islamistas tiene razones pragmáticas, comenta el jefe de Tolo, Kahwaki, desde el exilio de Holanda. Al despedirnos, al despedirnos. Al despedirnos, al despedirnos, al despedirnos. Al despedirnos, al despedirnos, al despedirnos. Las mujeres podían seguir trabajando, al menos dentro de la ley saharia, la ley islámica. Además, los líderes talibanes anunciaron una amnistía para quienes hubieran trabajado para tropas extranjeras. Pero muchos afganos no se fían de ellos, creen que pronto mostrarán su verdadera cara. Quienes trabajaban para tropas extranjeras se han escondido. Incluido Wahed. Tras varios días, encontramos al antiguo traductor del Bundeswehr. Él y su familia han encontrado refugio con unos parientes. Wahed no cree que los talibanes le perdonen. Si es un amnistía, ¿por qué la comunidad internacional, en 10 días, más de 100.000 personas han sido evacuadas? Al menos deberían permanecer. Deberían dejar a todos sus interpretadores, personas y todo. Entonces, yo podría sentir, al menos, oh, sí, no soy el único. Remain. Wahed ya ha perdido la fe en los alemanes. Ahora ya está claro por qué lo abandonó el gobierno federal. Resulta que sobre el traductor pesa un bloqueo. En otras palabras, está en una lista negra y no puede entrar en Alemania por seguridad. Ni siquiera Wahed se lo explica. Pero al menos, como un hombre, al menos debería saber qué cosas equivocadas he hecho. Como un hombre, no sé mis errores. Ellos pueden verificar mi background. Ellos pueden verificar mis relaciones. Ellos pueden verificar el gobierno afgana. Ellos pueden verificar todos los días. Si pudieran ver, incluso este error, entonces me podrían poner siempre en la cárcel. Sin embargo, yo soy inocente. No hay nada que hacer en mi vida. Guahed muestra sus múltiples condecoraciones. Ha recibido cartas de agradecimiento de altos mandos e incluso ha aportado un arma en misiones. A día de hoy, sigue recibiendo apoyo de sus ex camaradas. Siguen mandándole mensajes. Uno de ellos es Ferdinand Bauer, un ex coronel del Banderswerth. Bauer conoce a Guahed de sus misiones en Afganistán y ha trabajado codo con codo con él. Solo tiene alabanzas para el traductor. Guahed muestra. Entonces, ¿cómo terminó Guahed en una lista negra? Una consulta a la oficina alemana de asuntos externos que sigue sin resolverse. Igual no se entiende que lo convocaran al aeropuerto. Durante la evacuación alemana, para ser rechazado después. Guahed no deja de clamar que no es una persona peligrosa y que no ha hecho nada malo. Al contrario, lo dio todo por los soldados alemanes. Para ser honesto, he servido las vidas alemanes. No creo que los alemanes pudieran salvar las vidas alemanes. Lo pude salvar como interprompista. Los alemanes han matado a los soldados afganes nacionales de la Fuerza afgana por un mistake. Los afganes intencionales querían la salvación. Todo esto no le sirve de nada, porque por el bloqueo, Guahed no puede marcharse del país. Con mujer y tres hijos, está a merced de los talibanes. Se arrepiente de haber trabajado con alemanes. Guahed no es el único abandonado. Es cierto que el gobierno alemán hizo un gran anuncio, diciendo que evacuarían a las fuerzas locales. Pero los alemanes no solo abandonaron a incontables colaboradores afganos, sino que no pudieron evacuar a muchos ciudadanos alemanes. Hafizullah es uno de ellos. Lleva diez años viviendo y trabajando en Alemania. Estaba en Afganistán para sacar a su mujer e hijo cuando los talibanes llegaron al poder. Durante la evacuación no informaron al germano afgano. Ahora se siente completamente abandonado. Junto a su familia, Hafizullah se esconde en Kabul. Pertenecen a la minoría étnica Shite Hazara y corren especial peligro. En el pasado, han masacrado reiteradamente a los Hazaras. La esposa de Hafizullah teme especialmente a los talibanes. En el pasado, la paz, la paz, la paz, la paz y la paz. La paz, la paz, la paz y la paz. La familia está tan desesperada que han contratado a un contrabandista para que los lleve hasta la frontera verde hacia Irán Cada vez más afganos desean abandonar el país Es el caso de Safir Kawagi, de la emisora Tolo Sigue atrapado en Holanda, pero está decidido a volver a Kabul Pero muchos de sus trabajadores están tomando la decisión contraria Y que podamos continuar con la decisión contraria Cuando algunas compañeras nos han dejado o nos dejado el país Hemos instalado nuevos personas y que hacen una buena trabajo Una persona del equipo es Tamena Usmani La conocimos durante nuestra visita al estudio de Tolo News en Kabul Como muchas presentadoras experimentadas han huido Esta estudiante de 23 años es ahora la nueva presentadora de noticias Como mujer no está exenta de peligro frente a los talibanes Los islamistas no dejan de llamar a las periodistas para que se queden en casa Tiene en la visita la gente Y que hoy tenemos nosotros Es que las mujeres que todavía están haciendo en Afganistan Las mujeres están en ahoguentes Las mujeres están en la visita Ya noEN Los mujeres están en acción Que se han visto Todas estas Las mujeres se han cambiado Las mujeres en la gente Las mujeres Las mujeres están en el lugar Las mujeres están en la luz Las mujeres están en la luz Ushmaní es una de las valientes mujeres afganas que se niegan a que los talibanes la intimiden. Tras la toma, quedó patente que muchas mujeres no querían que la libertad que habían conquistado en los últimos años se viera limitada. En apariencia, las protestas son contra Pakistán, que apoya a los talibanes. Pero en realidad, van dirigidas directamente contra los islamistas. Los talibanes parecen sobrepasados por las protestas. Sus soldados no dan abasto. Pero los islamistas cortan por lo sano, disparan al aire para disuadir a los manifestantes y a los periodistas allí presentes. De repente, los soldados ya no son amables y se muestran bruscos. La situación se confirma por la tarde en la presentación del gobierno talibán. Se trata de un gabinete de mulás, extremistas y terroristas buscados. Afganistán está bajo la amenaza de un régimen brutal, cuyo sistema legal se basa en la ley sharia. Ya se han llevado a cabo las primeras ejecuciones públicas. La lineadura talibán sorprende incluso a aquellos que llevan tiempo familiarizados con los islamistas. Peter y Anmari Swietek, de Randersaker, llevan décadas trabajando en Afganistán. Poco antes de la llegada al poder talibán, los conocimos en su organización solidaria en Kabul. En ese momento, planeaban continuar a pesar de los talibanes. Sin embargo, los Swieteks han regresado a Alemania y están muy desilusionados. Los talibanes son más extremistas de lo que ellos pensaban. Wir sind da wesentlich pessimistischer geworden. Wir haben eben gesehen, dass eben doch andere eigentlich die Macht ergriffen haben als die alten Taliban, weil eben jetzt massiv eben auch diese islamistische Ideologie wieder so im Vordergrund steht, weil Minderheiten, auch confesionelle Minderheiten, vor allem auch Frauen, vollkommen, ja, einfach überhaupt nicht zählen bei dem die jetzt Macht haben. Desde los años 90, los Swieteks han montado escuelas por todo Afganistán. Incontables mujeres y niñas han aprendido a leer y escribir gracias a ellos. En agosto pudimos visitar una de sus escuelas en Kabul. Está cerrada desde entonces. Desde Alemania, Peter Swietek trata de gestionar algún pago para sus empleados de allí. Pero desean una cosa por encima de todo, salir de Afganistán. Es gibt ein paar Leute, die pflichten konnten nach Pakistan oder irgendwie nach Katar und so, die, oder Usbekistan, die haben eine Chance vielleicht weiterzukommen oder in irgendeinem größeren Lager zu landen. Aber unsere Leute, die, ja, wer in Kabul ist, der ist der Situation ausgeliefert. Sie haben über einige Vorfälle berichtet, wo man einfach nur sagen muss, die sind echt bedroht. El hecho de que los Swieteks, que trabajaron bajo el régimen talibán, sean tan pesimistas, no augura nada bueno para el futuro de Afganistán. Cada vez más afganos que trabajaban para organizaciones internacionales ahora están recibiendo amenazas. Wahed, el traductor de Bundeswehr que quedó atrás, también recibe un mensaje de bod. Es, actually, one of the Taliban commanders. Now whatever they order their commanders, their Maulavis actually they will react to search the houses of those people who have worked for the USA and for the international community. But if they order they'll try to para encontrar, buscar, y luego, cualquier orden, lo maten, o lo maten, o lo traerán en público, y ponerle un tipo de olio, de olio blanco, y lo que quieran, pueden hacerlo. Ahora están esperando por el orden de sus comandantes más altos. Wahed está desamparado. La culpa recae en el bloqueo, que cataloga al antiguo colaborador de los alemanes como riesgo de seguridad. Antes de abandonar Kabul, consultamos con otros periodistas que tienen conocimiento del caso. No somos los únicos. En Alemania, el destino de Wahed ocupa el plano político. Corina Ruffer, miembro del Partido Verde, está en plena campaña electoral de finales de septiembre. Conoce el caso mejor que nadie y cree que Wahed es inocente. Wir haben uns alle Akten liefern lassen an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages. Da sind halt Rollwägen von Ordnern angekommen. Und ich habe da unendlich viel Zeit verbracht, um nachzuvollziehen, was eigentlich die Begründung sein sollte dafür, dass Herr Wahed auf eben dieser Watchlist gelandet ist. Aber ehrlich gesagt, es mir das nicht gelungen. Es ist mir bis heute nicht plausibel, was die Begründung dafür ist, dass Herr Wahed nicht schon viel früher nach Deutschland kommen durfte mit seiner Familie. Ruffer sospecha que los alemanes simplemente adoptaron la postura norteamericana. Y que Wahed puede que haya acabado en esa lista de forma trivial. Por ejemplo, mantenía contacto con el enemigo desde su móvil, el antiguo coronel de Bundeswehr, Ferdinand Baur, que sigue apoyando a su compañero, clama que es algo normal. Wer wie er draußen war, im Gelände und auch am Feind, den wir hatten dort zu kämpfen, der lebt dort, der bewegt sich in einem Bereich, wo geschossen wird, wo gestorben wird, wo geredet wird, wo telefoniert wird. Und zwar telefoniert auch mit dem Feind. Wenn man nach so einem Gefecht dann zurückkam, wurden natürlich durch eine elektronische Auswertung seine Handydaten überprüft. Und wer gerade aus dem Gefecht kommt und mit vielen telefoniert hat, die mit Sicherheit auf irgendeiner Liste standen, der kommt natürlich gleich in den Verdacht, was hatten der für eine Verbindung mit dem? Der hatte eine Befolene Verbindung mit dem, weil wir ihm gesagt haben, telefonieren mit dem. Reiteradamente, políticos y periodistas han tratado de presentar su caso a la ministra de Defensa. Pero cuando los trabajadores de Spiegel TV se enfrentan a la ministra, ni siquiera les escucha. Warum haben Sie denn nicht über meine *** gesprochen heute, Frau Ministerin? Das ist so gefährlich an dem Mann. Warum? El bloqueo se mantiene sin una causa justificada. El futuro de Wahed y su familia está acabado. ¿Acaso quedarán él y su familia a merced de los secuaces talibanes tras años de arriesgar su vida por el Bundeswehr? de repente el destino hace un giro inesperado a mejor paraguajet y su familia gracias a los esfuerzos de la iniciativa privada kabul airlift toda la familia logra salir de afganistán primero a pakistán por ahora sus vidas ya no corren peligro para muchas fuerzas locales y muchos afganos sin embargo apenas hay esperanza están bajo amenaza de castigos draconianos opresión y pronto seguramente hambruna